Bienvenidos, que buenísimo haber todos aquí, que bueno que podemos estar aquí, que podemos reunirnos aquí en paz, que bueno que tenemos la Biblia, que bueno que vamos a estudiarlo. La población de los Estados Unidos, y puedes ver que hay más mujeres de que hay hombres, eso es muy interesante, porque yo siempre pensaba, eran más hombres de mujeres. Con la mayoría de mujeres, si ellos querían, podían elegir una mujer como presidente, si ellos querían. Pero no estoy aquí para hablar de políticas. Mujeres sí tienen poder, son muy importantes, y a veces olvidamos eso. Y en el reino espiritualmente somos todos el mismo en Cristo, mujeres y hombres. Podemos leer eso en Galatas capítulo 3, versículo 28. Y aquí está escrito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el reino somos el mismo espiritualmente. Claramente, no estoy diciendo que somos el mismo en todas maneras. Hombres y mujeres en son las habilidades, biologías, biologías, biologías. Somos diferentes. Y a veces olvidamos, porque especialmente hombres, somos siempre, en la historia, ¿quién escribió la historia? No estoy hablando acerca de la Biblia directamente, por hombres. Pues grande historia es un hombre. Y con eso a veces olvidamos que mujeres son importantes también. Olvidemos que Dios ha cumplido mucho a través de mujeres. Y vamos a mirar una historia de una mujer, una joven. Una historia tan interesante, una historia muy poderosa en la Biblia. Y necesitamos ir dos mil cincuenta años en el pasado, a un lugar muy lejano, porque eso es donde pasó esta historia. Y podemos encontrar esta historia en el libro de Esther. Por favor, si es posible, puedes abrir tu Biblia. Vamos a estar casi completamente en Esther. Esther está después de Nehemiah y antes del libro de Job. Y Job viene antes del libro de los Salmos. Y los Salmos es la Biblia más grande en toda la Biblia. Puedes encontrar Salmos y atrás dos libros estás en Esther. Si todos están listos en Esther, vamos a empezar. En Esther, capítulo uno. Vamos a leer los dos primeros versículos. Y aquí está escrito. Aconteció en los días de Azuero. El Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Esto es un lugar interesante, Susa. Esto es un reino interesante. Este reino que existía desde la India hasta Etiopía. Porque si yo recuerdo correcto, casi toda la Biblia habla de una área muy diferente. Aquí esto es el imperio de Persia, cual el rey era Azuero. Pero la Biblia casi totalmente pasó aquí en los eventos, aquí en Jerusalén, en el área de Judía, más o menos. Pero estamos hablando de una ciudad aquí, en el centro de un imperio. Este imperio diferente. Un imperio podemos ver muy grande hasta aquí, India, sur de Egipto, y también conocido Etiopía, al sur aquí. Es un imperio muy grande. Pero ¿por qué estamos leyendo acerca de este imperio? ¿Por qué estamos leyendo acerca de una ciudad tan lejos de Judá? La historia. El imperio de Persia no fue el primer imperio. Antes del imperio de Persia, estaba el imperio de Babilonia. Aquí el imperio Babilónico. Perdón, tengo un poquito problema con las palabras hoy, pero eso me pasa. Pero cuando vino el imperio Babilónico de Babilonia, ellos fueron y conquistaron todo este área hasta Egipto y conquistaron a Jerusalén y Judía. Y la práctica de los Babilonia fue de entrar a estas ciudades y sacar a la gente. Capturarlos y ponerlos en diferentes áreas, diferentes lugares para poner esas áreas más débiles. Porque si vas a sacar a la gente y vas a dispersarlos en diferentes partes, ellos no podían muy fácil juntar y pelear contra tu nuevo imperio. Bueno, cuando entraron a Jerusalén en el área de Judía, en el sur, lo sacaron y lo sacaron hasta Níniva, Cala, aquí Babilonia, Susa, todos esos grandes ciudades en su imperio, todos, casi todos, dejaron unos que ellos no querían. Ellos querían los soldados, ellos que tenían dinero, ellos que tenían cosas que pueden ayudar al imperio. Y ellos que no, los codos, los débiles, ellos que no eran tan prácticos, tan interesantes, que ellos no podían usar, lo dejaron ahí en sus lugares. Bueno, no, eso no es importante. Es importante que sacaron mucho de la gente. Pero, como vemos, el imperio babilónico se cayó a los persias, la gente de Persia. Y cuando conquistaron el rey de Persia, este imperio, y creció un imperio grandísimo, casi todo el mundo, antiguo, el rey Ciro, permitió a los judíos a regresar y redificar su templo y reconstruir sus ciudades. Pero no todos regresaron. Uno se hizo sus vidas en estos nuevos lugares, estos nuevos ciudades, como en Susa. En Susa existía una comunidad de judíos. Y en esta comunidad vivió una joven llamada Esther. Y para comprender esta historia de Esther, necesitamos primero saber un poquito más acerca de tres personas importantes en la historia de Esther. Esther, el primero, ya conocemos, es Azuero, el rey de Persia, el rey de ese grande imperio. El segundo es Mardoqueo, y el tercer es Amán. Pero vamos a empezar con Azuero. Regresamos a Esther. Y vamos a leer la segunda y el tercer versículo. Y está escrito así. Este rey, este Azuero, era. Una persona que tenía mucho. Pues es el rey. No solo tenía mucho, él les gustaría que todos sabían que él lo tenía. Y esa es la razón que hizo este banquete. Y si leemos el versículo 3, dice, En el tercer año de su reinado, perdón, el versículo 4, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Entonces, él estaba mostrando que él estaba mostrando que él es el rey de este imperio tan grande, el más grande del mundo. Eso es ese tipo de hombre. Vamos a ir al versículo 12. Y en el versículo 12, dice, Más la reina Basti es el rey, el rey es Azuero, él tenía una reina, la reina se llamaba Basti. No quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los énocos. El rey quería que la reina salió para él podía mostrar qué bonita era mi reina, qué hermosa era mi reina. Él quería mostrarlo a todos en su fiesta. Pero ella no quería venir, y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. Ay, tan enojado era este rey Azuero. Enojado a su reina Basti. Qué enojado era. ¿Qué hizo Azuero? Vamos al versículo 19. Vamos a leer el 19 hasta el 27. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad. Aquí tenemos a Azuero consultando a sus sabios. Él quería preguntar a ellos, ¿qué debe hacer? Salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Azuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que diste, el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. A grado, esta palabra a los ojos del rey y de los principios. Y hizo el rey, conforme al dicho de Memucán, uno de los sabios, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Él estaba tan enojado, y cuando ese día lo decían los sabios, él decía, sí, vamos a hacer eso, vamos a cambiar la ley, para sacar esta reina, Basti. ¿Qué piensa ella que era? ¿El reino? ¿La reina? Sí. Pero la reina es sujeta al rey, y él no quería hacer lo que él quería. Estaba tan enojado, se cambió la ley, y lo mandó a todas partes del reino. Todas partes. Tenemos este Azuera, un hombre con mucho, y con mucho, pero sin paciencia, para la desobediencia. Pero ahora, tiene falta de una reina. Falta de una reina. La segunda persona, Mardokeo. Vamos a leer un poquito acerca de Mardokeo. Para encontrar eso, seguimos al próximo capítulo, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 5, y leer hasta el 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardokeo, hijo de Ahari, hijo de Simé, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén, con los cautivos que fueron llevados, con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar, Nabor con Nosor, rey de Babilonia. ¿Recuerdas que hicieron los Babilonios? Lo sacaron la gente, y lo sacaron este, este, ¿cómo se llamaba? Cías. Y bueno, lo quitaron y lo pusieron en Susa. Y había creado a Hadassah. Es decir, este. En esos tiempos, cuando los judíos estaban en una diferente parte, viviendo entre diferentes culturas, muchas veces tomaron un nombre de esa cultura. Aquí tenemos a Hadassah, es el nombre judeo, y Esther es el nombre de Babilonia, porque la cultura en Susa era de los Babilonios. Pues Esther es el nombre más conocido. Hija de su tío. Porque era orfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este Mardoqueo era un río del tribo de Benjamín, el primo de Esther, y también, como yo decía, y que leímos que Esther también fue conocido como Hadassah. Y Mardoqueo cuidó a Esther como una hija. Lo adaptaba después de la muerte de sus padres, los padres de Esther. Regresamos a la historia de Azuera un poquito. En versículo 2, dice, Y dijeron los creados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, virgenes de buen parecer. El rey necesitaba una reina. Y la idea fue que van a invitar cualquier mujer, bueno, como dice aquí, busquen para el rey jóvenes. Van a ir y buscar jóvenes virgenes, no cualquier mujer virgen, de buen parecer. Y van a traerlos al rey, y el rey va a escoger cuál él les gusta. ¿Y puedes opinar quién fue el escogido a ser la nueva reina? Bueno, en el versículo 17, podemos leer. ¡Qué sorpresa! Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Bastia. En este, podemos leer cerca de Esther. Esther fue el, lo cual Azuero, Azuero escogió a Esther. Y no debe ser una sorpresa porque el nombre del libro es Esther. Esta es la historia de Esther. Y con eso, Esther se cambió a ser la reina. Desde ser un judío, viviendo en un lugar muy lejano de su tierra, ahora es la reina de este grande imperio. En el versículo 21, vamos a leer el 21 al 23. En aquellos días, estando Marroqueo sentado a la puerta del rey, y eso significa que él tenía un pueste en el reino, en el gobierno de Persia, importante, porque él estaba sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos únicos del rey, de la guardia, de la puerta, y procuraban poner mano en el rey, Azuero. Cuando Marroqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Marroqueo, se hizo investigación del asunto, y fue hallado, cierto, por tanto, los dos únicos fueron colgados en una orca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Marroqueo estaba muy importante en el gobierno, y cuando él escuchó que estos dos rey, él hizo que es correcto, él fue a su contacto, que era Esther, y lo decía Esther, que lo dices al rey, y hicieron la investigación, y sí, claramente, ellos estaban planeando a matar el rey, y lo, bueno, justicia pasó, y lo mataron, mataron a estos dos traidores. Y Esther lo decía al rey en nombre de Marroqueo, pues Marroqueo debe ser un nombre muy importante en la mente del rey, porque él lo sabió, lo sabió, ¿no? Fue, fue su salvador, algo así. Porque Marroqueo decía y hizo que es correcto, estos dos no podían matar al rey, y el rey debe ser muy agradecido, pero vamos a ver qué pasó. Porque vamos a introducir otra persona a esta historia, Amán. En el capítulo tres, vamos a conocer este Amán. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, a Gabuel, y lo honró, y puso su silla sobre todos los principios que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Marroqueo no se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Marroqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Marroqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Tenemos este Amán, Amán un aguagüeo, los aguagüeos eran amalecitas, los amalecitas eran enemigos antiguos de los israelitas, vienen de la descendencia de Isaú, y quizá eso fue la razón que Marroqueo no quería arrodillar a este Amán, o quizá que siendo un judío, él no lo hizo porque él no va a arrodillar a ninguna persona, solo a Dios, y porque todos, toda la gente en el corto del rey lo sabía eso, lo dejaban, van a decir, pues es un judío, es como hacen los judíos, es ok, especialmente después de salvar la vida del rey, vas a dejarlo, dejarlo, hacer eso, eso es una buena persona, ok, no quieres rodear a cualquier persona, es ok, salvaste al rey, vamos a permitirlo, cualquier razón, Amán no gustaba, tenía ira contra este judío, este marroqueo, y en versículos 5 y 6, vamos a leer un poquito más, está escrito, y vio Amán que marroqueo no se arrodillaba, ni se humilaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en marroqueo, solamente pues, ya le habían declarado cuál era el pueblo de marroqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de marroqueo, él quería no sólo hacer algo tan horrible contra marroqueo, él quería matarlo y toda su gente, toda su gente, porque ellos eran, bueno, ellos judíos no van a arrodillar, no van a humillarse, humillarse, y él es tan importante, él estaba pensando, Amán, yo soy honraba, yo soy parte de este reino, ellos deben hacer así para mí. Quería matar los judíos, pero cómo puede hacer eso, no sólo quería matar a los judíos en Susa, no sólo quería matar los judíos en el área de Babilonia, quería matarlos en todo el reino, desde judía, hasta los judíos que estaban al lado de India, hasta los judíos que estaban en Egipto, en todas partes de todo el reino, él quería matarlos todos, pero Alzuero no va a permitir eso claramente porque su reina era un judío, pero leemos en Esther 2 20, no, 2 10, perdón, 2, 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Marroquio le había mandado que no lo declarase. cuando ella vino al palacio cuando venía para ser juzgado del rey si era la propia persona para ser su nueva reina ella no decía de dónde venía pues Azuero no sabía que su reina era una judía y aquí tenemos el conflicto la problema bueno primero vamos a leer versículo 8 y 11 8 hasta 11 en el capítulo 3 y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo es parecido y destruyado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir si place al rey decrete que sean destruidos y yo besaré diez mil talentos de plata los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo del Amadata agregueo enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciera Amán preguntaba a suero podemos matar estas personas podemos destruir esta nación porque tienen sus leyes recuerdas los judíos tienen su ley de Moisés no tenemos ejemplo aquí Mardakeo no quería arrodillarse y los judíos no fueron a los mismos templos como los babilonios como ellos de Persia no tenían los mismos dioses estos judíos tenían diferentes leyes eran diferentes personas y estaban en todas partes del reino ellos son muy van a ser un problema para este imperio está diciendo Amán al rey Azuero y Azuero no sabía que su reina era judía y permitió si si por favor toma mi anillo el anillo era tan importante porque el anillo fue un símbolo del poder de la autoridad del rey con su anillo él pasó las leyes en su tierra y él daba su anillo a Amán para hacer esas cosas para destruir los judíos eso es el conflicto eso es el problema porque Amán quería destruir toda la nación de Israel y ahora tiene el permiso del rey para hacerlo cuando mandaban a todas partes ese mandamiento que triste eran los judíos en capítulo 4 versículo 3 y en cada provincia y lugar donde el mandamiento de rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloró y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos que triste que triste que van a destruir esta nación que triste que triste que triste si solo estaba alguien en el palacio que quizá podía tener influencia al rey bueno tienen una persona Esther Esther es un judía pero Esther no sabía todo que estaba pasando Mardoqueo necesitaba mandarle un mensaje explicando todo que estaba pasando y podemos leer parte de esto en el versículo 8 en el capítulo 4 le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y lo declarase y le encargará que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo mandó el mensaje mandó copia del decreto estaba mandando ese mensaje a Esther por favor Esther puedes ir delante del rey puedes por favor suplicarle y interceder delante de él por su pueblo los judíos eres un judía eres como nosotros necesitas hacer algo pero Esther tenía miedo tenía miedo porque ella respondió en versículo 11 todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey si no ser llamado una sola ley a respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro cetro de oro el cual vivirá y yo no ha sido llamado para ver el rey estos treinta días casi aquí está diciendo casi pasó un mes y yo no vi al rey él lo mandó para mí ella tenía miedo que si ella fue enfrente del rey adelante del rey que el rey va va no matarle matarle pero va va a va a quebrar la ley y van a mandarla para matarla pero Marroquia tenía un consejo un consejo muy profundo un mensaje un mensaje muy profundo muy importante un mensaje que habla nosotros hasta ahora y podemos encontrar ese mensaje en el versículo trece y el catorce este este cuatro trece y el catorce entonces dijo Marroquia que respondiesen a este no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino él estaba recordándole a ella recuerdas quien eres eres un judeo eres un judeo y ellos van a ver eso van a van a hacer van a aprender eso de una manera u otra van a preguntar por qué este siempre está comunicando con marroqueo y van a preguntar a la otra persona van a hacer una investigación un día y van a venir cuando ese día viene que ella era una judía y van a matarla con todos los judíos porque esa fue la ley recuerdas la ley es que todos van a ser matados van a ser destruido esta nación y marroqueo estaba preguntando por favor puedes hacer algo pero si tú no haces nada yo sé que liberación salvación va a venir de otra parte y va a salvar los judíos porque dios siempre guarda sus promesas aquí aquí morqueo está mostrando su fe él siempre tenía fe en dios dios va a rescatar su pueblo dios va a cuidar su pueblo eso es la promesa desde genesis 17 7 dice y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios él de tu descendencia después de ti aquí está hablando Abraham eso es el pacto con los judíos Mardoqueo nunca dudaba que los judíos van a ser salvados él él tenía fe eso es una lección importante Mardoqueo está diciendo no sé cómo va a pasar pero yo tengo fe en dios eso es la manera que debemos vivir yo no sé qué va a pasar mañana pero yo voy a tener fe que dios va a guardarme va a guardar su iglesia y que su ley y su voluntad va a ser cumplido también la segunda cosa quizá tú la última cosa que decía Mardoqueo y quién sabe si para esta hora has llegado al reino es una pregunta retórica pero sabemos la respuesta verdadera dios sabe dios sabe si ella estaba ahí para hacer algo recuerdas todas las cosas que necesitaba pasar para que ella estaba en esa situación primero los judíos necesitaban se conquistaron de los babilonias y los babilonias necesitaban tener esa práctica de sacar la gente y después los de persia necesitaban conquistar los babilonias y después ese reino subió este azuero y después su mujer su reina basti necesitaba tener esa mala actitud no quería escuchar a su rey y él necesitaba quitar a ella y después ella necesitaba ser escogido de cuantos quien sabe cuantos miles de 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 vergenes que vinieron al palacio para estar en ese lugar y no otra judea un judea que tiene conexión con mar de queo el mar de queo que era importante en el palacio de importante con el rey es el mismo arriqueo que es que salvó al rey de sus traidores todas esas cosas necesitaba pasar para ella podía estar en esa situación y te digo es el mismo con cada uno de nosotros no estamos aquí no existimos porque pasó un accidente no es el azar nuestras vidas tienen razones existimos aquí porque dios quiere que existimos estamos en este mundo tenemos el trabajo que tenemos estamos en las escuelas que estamos estamos aquí en este lugar ahora mismo porque es parte de voluntad de dios todo que ha pasado dios está ayudándote hay razón dios te da oportunidades y opciones su voluntad va a ser cumplido como marquillo decía yo sé que dios va a salvar este pueblo pero quizás tú vas a ser la opción la manera que va a salvarnos esa es la cuestión la cuestión es si queremos ser parte de la voluntad de dios y hay riesgos a hacer la voluntad de dios claramente este tenía miedo y era un riesgo que el rey va a decir nada y van a necesitar matarla porque quebró toda la ley la ley y van a matarla que es la ley si vas a venir al rey y él no quiere no no te mandó bueno tienes riesgo de ser matado la penalidad fue de la muerte y en nuestras vidas hay riesgos cada día cada opción cada oportunidad que tenemos a servir a Dios hay riesgos y no es una cosa mala porque Dios va a cuidarnos va a guardarnos cualquier cosa pasa pero quieres saber que este escogió bueno tú vas a necesitar hacer una elección necesitas elegir vas a leer el resto solo tenemos poquito tiempo aquí y esta historia es muy interesante y verdaderamente es muy corto es el libro de esto solo tiene nueve capítulos pero tú vas a necesitar a leerlo necesitas elegir hacer esa buena cosa y lo siento a dejarse en suspenso bueno esta historia es muy importante y la cosa que yo quiero mostrar y enseñar es aquí que dios va a cuidarnos que necesitamos en el mismo tiempo escoger hacer la voluntad de dios en romanos capítulo 8 versículo 28 aquí es un un como dice en inglés porque si tienes y si estás preocupado acerca que va a pasar a éster y los judíos recuerdas que dicen romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados llamados y esto no es un spoiler que va a pasar pero todo va a pasar por el bien es el mismo con nuestras vidas todo va a pasar el bien si vamos a amar a dios y hacer su voluntad cada día dios te da opciones va a ponerte en situaciones donde vas a necesitar a escoger que vas a hacer vas a hacer la voluntad de dios o vas a hacer tu voluntad vas a hacer que tú quieres o vas a hacer que dios quieres dios quiere dios te espera que haces el mejor inicias capítulo 30 versículo 18 dice por tanto es para esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros mesacordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en él quieres ser bienaventurado quieres ser bendecido quieres hacer la voluntad de dios necesitas primer tener fe en él necesitas conocer jesucristo el salvador dios el padre mandó a su hijo a esta tierra para que humanidad podía saber que es salvación y salvación solo viene en él Dios Jehová está esperándote estás esperando que haces el correcto el bueno la voluntad de dios si no si no eres si no eres cristiano necesitas cambiar tu vida necesitas escoger hacer la voluntad de dios y estamos listos aquí en la iglesia de cristo en jem para mirar que dice la biblia estudiar con usted y podemos mirar que dice la biblia acerca de salvación dice que necesitas saber el evangelio que necesitas saber las buenas nuevas de jesucristo que el vino y murió en esta tierra que el murió para que puedes tener salvación necesitas tener fe necesitas creer que el es el salvador que el es el hijo de dios el mesías necesitas arrepentirse cambiar tu mente para hacer la voluntad de dios y no hacer tu voluntad y vivir en pecado necesitas ser bautizado necesitas confesar que jesucristo es el rey en frente de hombre y después necesitas hacer la voluntad de dios cada día de tu vida si eres un cristiano y no estás haciendo que debes no estás reuniendo con los hermanos no estás bueno estás viviendo en pecado necesitas cambiar tu vida también necesitas escoger quieres hacer la voluntad de dios o no dios te espera toma esta oportunidad ahora mismo gracias por tu atención número 72 72 72 feliz momento en que esco aquí servirte mi señor y dios preciso gozo es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz soy feliz soy feliz y en su favor me gozaré en libertad de luz me vi cuando triunfó id llame linyo me vi chів Janet ول wire eil tutti c di dis chius 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 cha chius